400 niños y jóvenes en edades de 11 a 18 años participaron del primer campamento musical verano Inac Meduca 2010 que culminó con un gran concierto musical en el Parque Omar. Los estudiantes inscritos fueron seleccionados a través de audiciones realizadas en centros educativos de las nueve provincias del país y recibieron 15 días de intensa capacitación en instrumentos musicales, valores, buenos modales y relaciones humanas. Los jóvenes también recibieron clases magistrales impartidas por especialistas del Instituto Nacional de Música del Inac y explotaron su talento en una presentación donde demostraron que a través de la música se educa el cuerpo, la mente y el alma. Este gran proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación del Inac continuará con el objetivo de crear orquestas sinfónicas juveniles en toda la república para que un mejor Panamá llegue a todos. Vamos a hacer un gran esfuerzo por organizar estas orquestas sinfónicas en cada región del país para que ellos brillen porque tienen un talento muy grande. Afortunadamente todo el que hace música logró cerrar filas en este ejercicio. La sinfónica, el conservatorio, aterrense la Asociación Nacional de Conciertos y vamos a trabajar para que nuestros muchachos, para que todo el poquito de recursos que tiene cada uno de los grupos que estaban aislados hasta hace poco, lo sumemos en una gran olla y la pongamos a hervir en función de sus hijos. Asociación Nacional de Conciertos y vamos a trabajar para que todos los grupos que están aislados hasta hace poco, lo sumemos en un grupo de